Así que tuvimos el gusto de aceptar una invitación para conversar un poco sobre el marco político en el que se desenvuelve América Latina en este momento y cómo ha cambiado el mundo bajo la presidencia Trump y en el contexto de emergencia del poderío económico chino. Esos fueron los temas centrales que conversamos en un panel que contó además con la presencia del jefe de redacción de la vanguardia del Partido Socialista, Mariano Schuster y Alejandro Frenkel, otro académico de la Universidad de Buenos Aires. Venezuela hoy se encuentra en una situación que podemos paragonar a la que vivió Uruguay después de que Juan María Bordaberri disolvió el Congreso y dio lugar luego a la dictadura militar en ese país o a la situación que se vivió en 1992 en Perú con Fujimori que también canceló el Congreso. Así que una situación además por supuesto que tiene impacto en la región, lo estamos viendo en las decenas de miles de venezolanos que llegan como emigrados económicos a la Argentina, lo está viendo además por supuesto sobre todo los países vecinos, la oleada inmigratoria que está recibiendo Colombia que encara su propio proceso de paz y que se ve afectada por la desestabilización venezolana. Así que el tema venezolano es un tema de dimensión sudamericana que nos debería preocupar y deberíamos estar haciendo un gran esfuerzo de imaginación respecto a cómo podemos ayudar a que se resuelva pacíficamente. Creo que la región está haciendo menos de lo que podría ser. Muchos gobiernos, incluido el argentino, están más concentrados en tener ganancias con la tribuna doméstica criticando públicamente al gobierno de Venezuela en lugar de tener una postura que sí sea de señalamiento firme de la inconstitucionalidad de lo que allí se hace, pero al mismo tiempo con un trabajo tras bambalinas de acercamiento entre el gobierno y la oposición para generar algún tipo de negociación. La solución en Venezuela es a la vez muy difícil porque depende de la voluntad en gran medida del presidente y de las fuerzas armadas que lo apoyan y al mismo tiempo es una resolución bastante sencilla porque la constitución da una hoja de ruta muy precisa y lo que debería estar sucediendo en este momento en Venezuela no difiere mucho de lo que sucede todos los días aquí en Argentina, donde tenemos un presidente que no cuenta con el apoyo mayoritario de la población, lo vimos en las elecciones de las PASO, pero ateniéndose a la constitución se las arregla con el congreso que le ha tocado.